Yo reconozco a Jesús Cristo Yüyor ya a Ying, la toz caer Reconozco a Dios, que a mí perla Haz yo, sin tu culo Reconozco a Jesús Cristo Yüyor ya a Ying, la toz caer Reconocs que este imparado, Doamna es Jesús el mío y ven a tu me ales. Doamna es tu amor. C like this, Asi es tu amor. Ah, Now it's all. Oh. ¡Gracias! ¡Gracias!